Diciembre es el mes donde se registran más embarazos. Es importante hacer una reflexión de la responsabilidad de dicho embarazo y sus riesgos. Sobre todo las parejas jóvenes, así como las personas adultas, recomienda el ginecólogo José Antonio Delgado. En este mes, donde más suceden los embarazos, porque en el mes de septiembre es donde más se dan los partos, hay que reflexionar de lo que significa. En adolescente, riesgo a tu salud. Estamos hablando muchas veces de embarazos en adolescentes de 16, 17 años que todavía están formando su cuerpo, que no han terminado de madurar. Adolescentes que no tienen trabajo, muchos de ellos en la mitad de la secundaria, iniciando o terminando secundaria. No han entrado a la universidad, no tienen un trabajo. ¿Cómo van a mantener económicamente ese hogar a esa familia que se está formando? Probablemente como un de repente. En las personas adultas, que tal vez tienen trabajo, que físicamente ya los pueden tener, la responsabilidad es de un hijo, necesito un papá y una mamá. Pero hay muchas mujeres que dicen, no, es que yo puedo mantener a mi hijo sola. No, también el niño necesita un papá. Delgado dijo que hay poco conocimiento de lo que significa la responsabilidad del embarazo. Porque ellos asumen, y las personas que traen al mundo hijos de manera no responsable, asumen que de algo los van a mantener, o que alguien les va a ayudar, o que van a salir adelante. Pero esa no es la situación. Al final la familia apoya, es decir, puede apoyar tu papá, tu mamá, la familia, la pareja puede apoyar, pero no es lo ideal. Lo ideal es que la pareja tenga la capacidad física, económica, emocional y psicológica para poder mantener un embarazo y traer un hijo al mundo. El tema acá es responsabilidad de la mano con el conocimiento de los riesgos que significa un embarazo, de la responsabilidad de lo que significa un embarazo en adolescentes, en jóvenes y personas adultas, que muchas veces traen al mundo un hijo sin tomar en cuenta todos estos datos. Noticias 12, Darlen Tellez.